Hola curiosos y curiosas de youtube, hoy vamos a aprender a hacer un huevo saltarín y para ello tan solo vamos a necesitar vinagre, un tarro de cristal y un huevo lo primero que tenemos que hacer es echar el huevo dentro del tarro y a continuación cubrimos todo el huevo con vinagre ahora tan solamente tenemos que cerrar el tarro y dejarlo reposar durante dos días y una vez listo sacamos el huevo y este sería el resultado como veis es un experimento facilísimo para los más pequeños y además super interesante si decides hacer esta idea déjamelo en las redes sociales que te dejo abajo en la descripción no te olvides de pasar por monoridadesfaciles.info para ver un montón de cosas interesantes espero que lo hagáis en casa y ya sabéis si os ha gustado, like y favoritos y ya sabéis si os ha gustado, like y favoritos